He destruido su blindaje. He destruido su blindaje. ¡Mech! ¡Así de ser! ¡Atención! ¡Bomba planeadora enemiga! ¡Mandando una bomba planeadora! ¡He destruido su blindaje! ¡En el flanco! ¡Nébula en tierra! ¡Tenemos la caja de Nébula! ¡Ojo con nuestro portador! ¡Sed de sangre! ¡Me he cargado! ¡Bomba planeadora aliada lanzada! ¡Bien! 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 ¡Bien!